Muy buenas a todos, aquí estamos de nuevo con Age of Empires 2, estamos con el mod Age of Chivalry Hegemony, que muchos ya me lo habíais pedido, la verdad, llevaba mucho tiempo que quería jugarlo, que quería probarlo, pero bueno, con la suerte que tengo, pues no había podido instalarlo bien, ni conseguía que hacerlo funcionar, pero bueno, gracias a Cifra me ha pasado un enlace muy sencillo, ya que es portable, entonces pues simplemente es arrancarlo y poder jugarlo y probarlo, entonces bueno, en la descripción dejaré el enlace donde podéis conseguirlo, también los créditos, como siempre, y también las redes sociales donde podéis seguirme, Facebook y Twitter, ¿ok? Entonces, bueno, ¿qué decir del mod? Pues, bueno, el mod es un, la verdad es que es un cambio bastante radical del juego, tiene muchas cosas, han cambiado, pues casi, casi, casi todas las cosas, tiene desde el principio ya tiene cosas diferentes, como veis el, el, pues el menú de inicio, ¿vale? Con esto tal, incluso con musiquita, ahora mismo estaría sonando una música, pero como ya sabéis, yo las quito porque no me fío del, del copyright ni nada de esto, entonces, pues directamente las quito, pero bueno, cuando vosotros lo arranquéis, pues aquí estará sonando una música, ¿vale? Entonces, bueno, como he dicho, hay tecnologías nuevas, civilizaciones nuevas, bueno, civilizaciones nuevas, no, todas las civilizaciones son nuevas, directamente las han machacado las que habían y han puesto directamente las que ellos han querido, esta, este mod es de, va sobre civilizaciones europeas, ¿ok? Entonces, pues todas son europeas, como he dicho, tecnologías nuevas, edificios nuevos, mapas nuevos, ¿vale? Muchas cosas, entonces, bueno, vamos a empezar por el tema de la historia para que veáis también, pues eso, la currada que se han pegado aquí, aquí tenéis todas las civilizaciones y, bueno, otra de las cosas que iríais notando es que conforme vais cambiando aquí de civilización, pues se va escuchando también la musiquita que corresponde a cada, ¿vale? Yo, como siempre, las quito, ya lo sabéis, pero bueno, está todo en inglés, eso sí, no lo, no sé ni siquiera si está en español, yo creo que no. Entonces, bueno, pues nada, si os gusta el inglés y queréis, pues podéis leerlo todo bien y, oye, pues si no os gusta, pues también podéis leerlo e intentarlo, ¿no? Intentar traducirlo. Entonces, bueno, voy a deciros las civilizaciones que hay, que las tengo aquí en la listita. A ver, tenemos Austria, Baviera, Bohemia, Bretaña, Borgoña, Brandenburgo, Dinamarca, Inglaterra, Flandes, Florencia, Francia, Friesland, Genova, Gelders, Elbetia, Liege, o Liege, no sé, Milán, Polonia, Sajonia, Saboya, Escocia, Venecia y Gales. Si me he dejado alguna o he pronunciado alguna más, me lo decís. Pero bueno, más o menos dónde están las civilizaciones. Entonces, como bien dice el mod, es una civilización del tema de caballería, entonces está muy centrado en esto, ¿vale? Vamos a irnos fuera, os voy a enseñar más cositas de aquí de la zona esta del menú. Antes de empezar una partida estándar y que la veáis, o incluso, sí, directamente iniciarla, pues he de decir que tienen, que el mod lleva consigo una campaña de nueve batallas, ¿vale? Esto significa que no está centrado en la historia, ¿vale? En una historia en concreto, sino son nueve batallas, ¿vale? Conforme te vayas pasando esta batalla, pues tendrás otra y así hasta nueve, ¿ok? Serán currado y está bastante, bastante bien. Esto, pues, siempre anima, ¿no? A jugarlas. Muy bien, muy bien, me encanta. Yo lo he probado y la verdad es que están bastante bien. Más cositas por aquí. Vamos a ver, bueno, aquí ya tenéis el tema de todas las, ¿vale? Esto no ha cambiado realmente. Aquí tenéis todas las civilizaciones, ¿ok? Hay muchas cositas por aquí diferentes, ¿vale? Esto no lo voy a explicar porque ya en algún momento cifra posiblemente hará un vídeo donde explique todo este tipo de cosas. Esto viene por una especie de parche que se llama un patch, ¿vale? Pero ya te digo yo que yo no lo voy a explicar y dejaré que sea él y yo os pasaré el enlace en cuanto lo tenga él. Entonces, bueno, vamos a crear una partida e iremos viendo un poco todas las civilizaciones. Bueno, pues una de las cosas nuevas que trae el mod es el tema de las minas. Ya no son de oro, ahora son de plata. Lo que significa que al llevarlas a, bueno, al recogerlas, se convierten en florines. O sea que ahora todo lo que vayamos a comprar o cuando vayamos a gastarnos ese oro, esa plata, será, nos gastaremos florines, ¿ok? Eso es un detalle diferente. Luego, más cosas nuevas, pues por ejemplo el tema de los jaguares. Ya no hay jaguares en los mapas, ahora son leones. Lo hace un poquito más, no sé yo hasta qué punto lo hace europeo también, ¿no? Porque leones, no sé. Pero bueno, el caso es que han metido leones en vez de jaguares. Ya está. Eso es otro detalle. Luego, más detalles, pues por ejemplo, mira, estoy jugando con Brandenburg ahora mismo. Entonces, como veis, el tema de los edificios ha cambiado una barbaridad. Están muy bien hechos, tienen muchos detalles, lo cual pues lo hace súper vistoso, la verdad. Y tenemos también, pues el tema de las unidades, ¿vale? Unidades nuevas. Mucha caballería, alguna infantería también por ahí. Pero bueno, cada civilización tiene sus unidades especiales. En este caso, pues Brandenburgo tiene aquí al Ritterbrüder y al Halbrüder. Y luego tiene los héroes, ¿vale? También se pueden sacar héroes. Aquí tenemos el explorador. Y he sacado también algunas milicias alemanas que se pueden sacar, dependiendo de la civilización que lleves, pues puedes contratar milicias, ¿vale? Como soldados que no son tuyos, pero pues, bueno, los puedes contratar directamente como mercenarios, ¿vale? Entonces, bueno, más cosas a tener en cuenta sobre el mod es que han añadido un edificio nuevo. Vamos a pillar un aldeano para que lo veáis. Aquí en la construcción, ¿veis? La coronita esta que sale aquí. A veces no es coronita, o sea, no tiene por qué ser coronita, pero vamos, es este hueco. Bueno, y dependiendo de la civilización que escojas, pues será un tipo de edificio u otro. Hay tres tipos de edificio, bueno, realmente hay cuatro, pero lo que es en la explicación solo nombran tres. Es el, es el, lo diré, lo voy a decir ya. La corte principesca, que es el que tengo ahora mismo yo, el gremio y el salón de la asamblea. Pero también hay una corte episcopal, que yo solo he encontrado, creo que, en una civilización. No sé. Bueno, digamos que es el edificio, estos edificios eran como el lugar de reunión de los más importantes del pueblo, ¿vale? O de la civilización, sí, bueno, del pueblo, del lugar, vaya, de donde sea. En este caso, pues el príncipe, perdón, la corte principesca era el lugar para los nobles y los gobernantes. Y, y permitían la formación, bueno, permiten la formación de héroes fuertes, investigación de tecnologías para sacerdotes, finanzas y militares, ¿vale? Y está bien blindado, como veis, tiene 2.600 de vida, pues casi la mitad de, de, de un castillo. O un poquito más de la mitad de un castillo. Entonces, bueno, para una, para una unidad o unidades, pues esa espada, pues le puede costar, pero una de asedio, pues obviamente no le va a costar tanto. ¿Vale? Entonces, bueno, las investigaciones, más o menos, dependiendo de, de la civilización que tengas y del edificio que tengas aquí, digamos, el principal, este, el nuevo, tendrás unas investigaciones u otras, ¿ok? Entonces, bueno, ahora mismo, por ejemplo, las que tenemos aquí, pues tenemos el Fourth State, que es, que incrementa las tasas un 10%, como ya viene dicho, pues son tecnologías para finanzas militares y para los sacerdotes y tal, ¿no? Luego, pues tenemos, por ejemplo, aquí el Court Clary, que lo que te, a ver, si lo veo, espera, 20 puntos de, que te coste, no, perdón, 20 puntos más de, 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 pues eso, para poder convertir. Y, eh, cuesta solo 50 florines. O sea, si antes costaban 100, pues ahora cuestan 50. Entonces, esto, pues bueno, es un detalle. Y luego tenemos una cosa importante, que esto es para todas las civilizaciones, que tenemos estas 5, ah, estas 5 tecnologías, que una vez tú eliges una y la, y la investigas, las demás desaparecerán. O sea, que dependiendo de lo que a ti te interese en ese momento hacer, eh, pues, investigarás. Pero vamos, ya sabes que el resto no vas a poder. O sea, que te puedes encontrar con que tienes gente que usa la misma civilización que tú, pero a lo mejor ha elegido diferente tecnología y va a basar su juego en otra estrategia. En otra estrategia, perdón. ¿Vale? Entonces, bueno, la verdad es que eso está genial, el poder decidir un poco qué hacer, qué hacer, ¿no? En qué momento y tal. Entonces, bueno, eh, voy a enseñaros más cositas por ahí para que las veáis. Bueno, pues más detalles que tiene el juego es que, bueno, el nombre de lo que es la base principal lo han cambiado, ahora se llama Town Hall. ¿Ok? Y desde esta base se puede sacar ovejas, lo cual, pues bueno, también lo hace bastante interesante. Son ese tipo de detallitos y cosas. También se pueden hacer investigaciones, tienen sus propias investigaciones. Bueno, esto no vamos a profundizar mucho. Pero bueno, como veis, estoy ya ahora mismo con Flandes. Flandes tiene, en este caso, pues tiene de unidades especiales, tiene al, bueno, no sé pronunciarlo, la verdad, Chiltnecht, este, y al hombre de armas. Bueno, casi todas las civilizaciones tienen aquí estas dos, con diferentes nombres, pero vamos, son como las básicas. Y desde, a lo mejor, el edificio nuevo se pueden sacar, pues, lo que son las más, vamos, sí, las más especiales, ¿vale? En este caso, pues tenemos al Skywater y tenemos a una curandera. La curandera es como solo cura y es mucho más rápida que el, ¿vale? Que el monje al que estamos acostumbrados. Bueno, como veis, estos edificios también son diferentes. Hay un poco de todo, ¿vale? Están como, sí, están bastante, bastante guays. Y bueno, en este caso he de decir que, por ejemplo, este es el del gremio, el edificio, esta civilización tiene al del gremio. Y el del gremio era para, digamos que era donde muchas veces los artesanos, comerciantes y militares formaban sus alianzas, ¿vale? Entonces, este sitio permite tecnologías militares y de finanzas. Y, o sea, no solamente esas, no hay nada de lo que es de monjes. Y permite, esto es importante porque te vale como castillo, permite refugiar a tus tropas dentro. Ahí estamos, ¿veis? Y incluso tiene hasta defensa, o sea, lanza flechas como un castillo. Lo único que pasa es que es, aparte de que es más débil que el castillo en sí, las flechas no tienen tanto rango, ¿vale? Entonces, tienen que estar las tropas enemigas muy cerca para poder darle con esto. Pero bueno, te viene muy bien para defenderte también, ¿no? Si te creas de estos, te cuesta a lo mejor menos y, bueno, y te vale también como castillo realmente, casi, casi. Bueno, y eso lo que te digo, tienes tecnologías en las que a lo mejor solo vas a poder usar una vez. Pero bueno, que pueden, de eso, pueden inclinar la balanza, mejor dicho, a tu favor o no. Dependiendo de lo que tú elijas, ¿vale? Y bueno, vamos a ver el otro edificio también. Vale, añadir un par de cositas más también que trae nuevas el mod. Es el tema, por ejemplo, de las edades. En este caso es desde el siglo XII hasta el siglo XV. ¿Ok? En el taller de maquinaria es desde donde se pueden sacar los trebuchets. ¿Ok? Entonces ya desde el castillo ya no se pueden sacar trebuchets. Bueno, estamos ahora mismo con Gales. Gales tiene a los dos soldados que he dicho antes que casi, bueno, es que creo que el 100% los tienen, ¿vale? A lo mejor con otros nombres, pero todos tienen estas dos unidades aquí. A veces tienen una tercera aquí. Incluso a veces puedes contratar milicia o, ¿cómo te diría? O soldados mercenarios extranjeros, ¿vale? Desde aquí también. Primero aprendes la tecnología y luego lo sacas, ¿vale? Y en este caso pues tiene como soldado principal a este que se llama Sathwar. Sathwar es una especie de arquero. Y bueno, Gales, como otras tantas civilizaciones que tienen el salón de la asamblea, digamos que el salón de la asamblea era como donde se celebraban las asambleas y los actos del pueblo. Y era el lugar donde se reunían lanceros, hostigadores y unidades únicas. ¿Vale? En este caso, pues como veis, tenemos aquí a Piqueros, tenemos a Skirmisher, ¿vale? Y bueno, y eso, y solo se pueden aprender tecnologías militares y de finanzas, nada más. Bueno, la única diferencia que tiene del resto de las otras dos es que aquí puedes guarecer a las tropas, pero no se defiende, ¿vale? El edificio en sí no se defiende. Y bueno, como veis, la maravilla también está bastante guapa. Es la Catedral de San David. Muy, muy buena. Y bueno, las unidades, pues ya lo veis, he sacado por aquí unas cuantas unidades para que las vieras también, de paso que iba explicando todo. O sea, no significa que porque yo esté hablando no las podéis ir viendo, ¿vale? Entonces, yo las dejo por aquí, ¿vale? Como veis, he sacado, pues he sacado, pues eso, una especie de caballo lancero. Mira, lo pone aquí, Ordonance Lancer. Y luego, pues el caballo normal, que es este, y el que te dan aquí, ¿vale? Bueno, estamos con Liege, y bueno, os la presento solamente para que vierais lo que es la corte episcopal, que es la que he dicho. Tiene temas de finanzas y no tiene de lo que es, y es episcopal. No entiendo por qué no tiene las cosas de los monjes, pero no, no lo tiene, la verdad. Imagino, o lo tiene por aquí o qué, pero bueno, aquí puedes sacar curanderas también. Pero bueno, sí tiene las cosas de los militares y tal. Lo único, que no puedes tampoco ni guarecer, ni se defiende, ni nada. Tiene un poquito más, más de la mitad de vida que, bueno, no, casi, casi la mitad o menos, no, o sea, algo así. Que el castillo, entonces, bueno, pues para poder destruir este edificio, pues te toca a lo mejor usar, pues armas de asedio y poco más. Bueno, y por último, estamos con la civilización de Venecia. Os la enseño así rápidamente para que veáis un poco otra diferente. Aquí tenemos la pedazo de maravilla, San Marco. La verdad es que está genial, genial, bueno. Más cosas a tener en cuenta, ¿vale? Y es que creo que ya lo he dicho al principio, es una, como bien dice el nombre, la edad de la caballería, ¿vale? Entonces te vas a encontrar con un montón de tipos de caballería. Tenemos la ligera, la lancera, la media, la heavy, la fuerte, vaya por decirlo de alguna manera. Caballería arquera, ballestera, o sea, hay caballería de todo tipo. Como veis aquí, por ejemplo, en esta hay un montón, en lo que es la de Venecia, hay un montón de tipos de caballería. Aquí los he sacado más o menos todos. Puedes sacar en la caballería, o sea, en el establo. Puedes sacar, como veis, diferentes. O sea, el estradiot, el troper, la caballería ligera. Todos estos los puedes sacar aquí. Esto es una... Eso. No me sale ahora, una tecnología. Puedes sacar aquí en el castillo. Puedes sacar... Aquí no. Vaya, justamente en el palacio de... Como veis, el otro edificio nuevo se llama Palacio of the Dogge. Que la verdad no sé traducirlo. Pero bueno, es otro con el nombre también diferente. Pero bueno, que más o menos las tecnologías son las mismas que casi todas. Algunas tienen una más, otras no lo tienen. Otras tienen finanzas, otras tienen el tema del clérigo. ¿Vale? Dependiendo. Bueno, y poco más. La verdad, quería enseñaros un poquito el tema de la guerra. Ahora, como veis, también han hecho que se quede bastante tiempo los muertos en el suelo. Aquí se están pegando entre ellos. Pues mira, perfecto. Así veis un poco también como son en plan la caballería en general. ¿Vale? Incluso las unidades de pie. Fijaos que van con piqueros a muerte. Piqueros y caballos y caballería. Bueno, nada. Simplemente pues para que lo vierais un poco. Tenemos por aquí... Ellos creo que tienen... A ver, Bavaria. Bavaria, fijaos en el castillo, es diferente. Pero claro, en general como estos edificios, pues ellos a... Estas civilizaciones o la IA, mejor dicho, pues crea a muerte. Entonces, bueno, pues ya sabéis. Van a saco. Aquí tenemos, por ejemplo, también a Flanders. ¿A Flanders? Flanders, sí. Pelea de piqueros, a ver quién puede más. Están cargándose a los estos. Vale, y yo creo que ya está. Bueno, la verdad, más o menos he intentado explicarlo todo bien. He intentado, pues eso, centrarme un poco en tecnologías, civilizaciones. El tema de las unidades, pues realmente es que es muy profundo. Entonces, os dejo a vosotros que si queréis, pues que os lo leáis, que vayáis descubriéndolo. Incluso os pondré un link, ¿vale? En el enlace, que aunque está en inglés, pero es una especie de wiki, ¿vale? De wikipedia, donde os explica todo, todo lo que es el tema del mod. Y de incluso, incluso de donde yo he sacado la información. ¿Vale? Porque como esto es muy extenso, pues para que fuera más sencillo de explicar, pues bueno. Así que todo os lo dejaré en la descripción. Ya lo sabéis. El mod está increíble. El enlace es muy sencillo para descargar y jugarlo. Ya lo veréis. Gracias a Cifra de nuevo. Y nada más, chicos. Espero que os haya gustado. Y hasta la próxima. Chao. No olvides darle me gusta. Recuerda seguirme en las redes si aún no lo haces. Y si aún no lo estás, suscríbete y dame tu apoyo. ¡Suscríbete y activa la campanita!